Vamos con este documento de enorme importancia que acaba de concretar a Rodrigo Alegre con todo el equipo de Niko Viñansky, por supuesto de TN. Mirta Guerrero, Shakira que le contesta entonces a Milagro Sala y aporta más datos a los que ya dio en su explosiva nota con Jorge Lanata en PP del Domingo. Al aire, por favor. Mira, lo que dijo Milagro se contradijo. En primer lugar, el tema que yo dije que se llevaba a Plata Fuera, se llevaba cada uno y que dejaba una comitiva grande, no lo dimitió. Así que es verdad. Mira, tengo ahí lo otro que comienza a preguntar, Navarro le pregunta, pero Shakira te fue a ver y ella dijo, me fue a ver tres veces, yo no la atendí porque estaba en Zoom, vos viste quedando en una cosa en la universidad, quedando nota y no la atendí. Pasó como diez minutos y la contradicción de ella es, mira, cuando le vuelvo a preguntar a Navarro, ¿por qué no me recibió? Le responde, ¿por qué no? Porque son gente que me hace mal, que yo quiero estar tranquila, como ¿para qué la voy a recibir? ¿Vos la querías ir a ver a ella para hablar después de todo lo que pasó? Yo sí fui a ver, no me quiso tener, me cerro la puerta de la cara. Yo por qué llego a tener abogado particular, yo por qué llego a tener abogado particular, porque ella me dijo, contrato a un abogado y nosotros nos vamos a hacer cargo. Nosotros, si es, ¿no es cierto? Ahora vos explícame, si no, yo cómo podría pagar un abogado particular. Y el abogado ya está conmigo desde el 2016, imagínate que no le has dado un peso y me preocupaba el abogado. ¿Hoy sentís miedo después de haber declarado lo que declaraste tanto en el programa, pero también en la justicia? Siento miedo, siento miedo y se lo dice saber al fiscal, cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a mi familia, la hago responsable directo a mi lado, salvo a ti. Directo a ella. ¿Te ofrecieron custodia o algo en particular? ¿O estás viviendo en tu mismo barrio de siempre, en tu misma casa? El fiscal me va a dar custodia. ¿Y ahora qué declaraste, Mirta, en la ampliación del fiscal? ¿Fuiste vos de manera voluntaria o te convocó el fiscal? No, la primera vez que fui a declarar con el fiscal, le dije que tenía pruebas de las cosas que me he declarado, y así que fui hoy a las pruebas y se las presenté a él con fotos, todo, y bueno, se las presenté. ¿Y ahí qué entregaste o qué fue lo que presentaste? ¿Y propiedades de ella o también de su círculo íntimo? Sí, círculo íntimo y familia. Me elegí de mi familia por ella. Claro. Fue mi decisión, es verdad, fue, yo opté por callarme, pero la pagué mal, muy mal la pagué. Y lamento, lamento, te lo juro por Dios, no haber hablado antes. Mirta, ¿vos en algún momento determinado en el tiempo que estuviste con Sala, viste dinero en efectivo? Hablo de sumas importantes, ¿no? Yo era, en la causa de Fribe Vichero, yo lo declaré, se lo dije al juez, que yo me encargaba el tema del traslado de dinero del interior. Obvio que cuando vas al banco retiramos bolsos con efectivo, no con cheques. Con efectivo, en la cual, el otro lado a un vehículo, y todo iba directo a casa de Milagros Sala. ¿Tuviste idea de la suma que una vez transportaste? No, nunca me puse a contar la suma. Sí, te puedo decir que eran 14 millones, en otro viaje era 8, en otro era 100, en otro era 11, en otro día hace 14. Siempre millones. Muchísimas plazas, en la cual llegaba a casa de Milagros Sala. Finalmente, ¿todas las obras se ejecutaban o algunas no se las llegaban a ejecutar o terminar, no? No, se robaron etapas de vivienda. Etapas de vivienda completas se han robado. ¿Se robaron etapas de vivienda, decís vos? Sí. ¿En algún momento vos escuchaste o te dijeron o viste que la plata que se llama Milagros Sala se iba hacia otro lugar? Y yo me refiero a otras personas que no sea Milagros Sala, hacia arriba, por ejemplo. Porque en un momento se habló de eso. ¿Vos crees que todavía siguen muchas cosas por conocerse de Milagros Sala que aún no fueron reveladas y que tiene que ver con el manejo de dinero? ¿O ya vimos todo? Yo creo que nunca se va a llegar a terminar de conocer todo. Nunca. Ya cuando retiraban la plata, cuando atrás la daban, porque eran otros compañeros los que la retiraban, iban a la casa de Milagros Sala, se contaban la plata con máquinas. Había dos máquinas para contar plata. ¿Había dos máquinas para contar la plata en lo de Milagros Sala? Había dos máquinas para contar plata. ¿Y ahí qué me decías? Después que pasaba que contaban la plata, ¿qué era lo que sucedía? Se contaba la plata por la máquina y se la guardaba en los plazares, en los plazares doble fondo que había. ¿Y eso estaba bajo llave o no? Sí, quedaba bajo llave. Si estaba llave, pero la llave quedaba en una... ... que ella tiene en el coctado, ahí quedaba la llave. O sea, quedaba la llave en su poder. Mirita, te hago la última pregunta. Ella tiene una casa ahí en el dique La Ciénaga. ¿Tenía también lanchas o alguna embarcación, Milagros Sala? ¿O la familia? Tenía lanza, tenía lanza, tenía agua, tenía barrio. Y tenía esas motos que le dicen, se llaman areneros. También tenía una de esas. Sí. No. No. No.